Bueno, también muy importante, atención, recién ascendido general en jefe, Néstor Reverol Torre, necesita un informe coordinado con Braulio Álvarez y todo el movimiento campesino sobre la situación de la justicia en el caso de estos 370 mártires que han sido asesinados por terratenientes, por asesinos, por sicarios. Necesitamos hacer justicia, necesita un informe detallado de cómo van los procesos de investigación, de cómo van los procesos en la justicia, de inmediato. Y además tenemos que reforzar todas las medidas de defensa, protección y capacidad de reacción de los campesinos venezolanos contra estos asesinos, estos sicarios. También, muy importante que ha planteado el compañero, también, toma nota, toma nota, Castro Soteldo, no veo en los vértices el proyecto CONUCO, no quiero que esté subsumido en nada el plan que yo he lanzado hace más de 3, 4 años de asumir el concepto del CONUCO como concepto en escala que llegue desde la escala familiar hasta la escala de amplia producción, pero que sea nuestro concepto, nuestro concepto raíz, nuestro concepto base, nuestro concepto de integralidad, de cuido de la tierra, de producción de la tierra, quiero tenerlo como vértice, el concepto CONUCO en todas sus escalas. La otra vez le dimos tres escalas, desde la escala familiar, comunitaria, hasta la escala, pudiéramos llamar, de amplio nivel de producción, hasta la escala de amplia expansión, a todo nivel. Tome nota ahí, querido camarada, lo rescato a la intervención de Braulio Álvarez.